Esta mañana, el inquieto ha salgado de arte Que venimos todos con gusto y pase a felicitarte El día del inquieto naciste, nacieron todos con gusto y en la pila del bautismo cantaron los ruidos señores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día no dio Levantaste del mañana, el día que ya amaneció El día del día de hoy Quisiera ser solicito para entrar por tu ventana Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Potejamos un San Pedro Para entrar por tu ventana, la luz del mar Peña al fin y 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 al fin Con la música del cielo Muchas gracias Entre jazmines y flores Este día me voy a armar Hoy consellé de tus manos Que venimos a cantar